señores entonces hoy vamos a empezar con este temita creando y consumiendo servicios en Samaninformed app servicios que estén en Azure es extremada lo primero que les quiero decir es es extremadamente fácil es ridículamente fácil montar unos servicios en Azure es de las cosas en sistemas que funcionan y uno dice ¡eh! ¡funcionó! no, no puede ser uno queda como con uno queda con la duda uno dice ¡no! esto debió haber sido más difícil y es muy fácil bueno entonces en el ejemplo anterior nosotros nos consumimos un API chévere, ¿sí o qué? las ratas, taquipas, las consumimos y eso canchiló ahora vamos a ir a otro nivel yo obviamente habrá algunas APIs que yo tengo que consumir ya lo sabemos hacer pero la necesidad de nosotros va a ser construir nuestras propias APIs que tengan nuestros propios métodos ahora en el ejercicio anterior solamente consultamos información vamos a hacer ahora un API de nosotros que nos permita consultar información insertar información modificar información y borrar información que es nuestra sangre pues y así sabe este ejemplo es ultra básico pero es ultra importante ahora entonces ¿cuál va a ser la técnica? ¿qué vamos a usar? vamos a utilizar como backend como backend vamos a hacer una aplicación web NBC5 con Entity Framework y la vamos a publicar en Azure re fácil esa aplicación vamos a construirle un web API y ese web API al publicarlo nos va a quedar ya disponible para consumirlo en los celulares luego pasamos al vamos a hacer una aplicación forms de Samarin multiplataforma que sea capaz de interactuar con esos servicios ese es el planteamiento de lo que vamos a hacer ahora el ejemplo lo vamos a hacer vamos a iniciar con un solo modelito muy sencillo vamos a hacer una aplicación de flores supongamos que yo quiero matricular una lista de flores darles un precio poder consultar las flores insertar las flores o modificar datos de flores ya haciendo honor a que somos colombianos y que exportamos flores ¿está claro el ejemplo? bueno muy bien entonces parte 1 este documento está dividido en parte 1 que es el backend y parte 2 el app entonces lo primero vamos a crear un nuevo proyecto web entonces vamos a hacer eso entonces aquí dice asegúrese que tiene referencia a su cuenta de Azure entonces vamos por partes antes de crear cualquier proyecto ¿qué es lo primero que debemos hacer? nuestra religión no nos permite crear proyectos locales todo condición fundamental del curso vamos a manejar un repositorio entonces este repositorio vamos a hacerlo vamos a llamarlo flowers entonces este lo vamos a llamar flowers back listo porque va a ser el backend de flowers y el otro proyecto lo vamos a llamar flowers up la aplicación de flowers listo para que tengamos ahora yo le voy a poner el apellido 2 porque ustedes son el grupo 2 pero ustedes si quieren olvíense en ese olvíense en ese 2 solamente déjenlo flowers back siempre creamos el proyecto esto lo vamos a hacer siempre que creamos un nuevo proyecto y después de que ahora porque es muy bueno tener todo en el repositorio yo quisiera haber tenido esta práctica hace años yo cada rato voto fuentes hay muchas cosas que yo no tengo ya esos fuentes donde yo lo tuviera todo ahí en el guilá a mí no me hubiera perdido nada tengo acceso vamos a cerrar esto por aquí si no no me van a dejar trabajar salgamos de sky listo ahí está entonces en flowers back voy a copiar esta ruta de clonación al repositorio y súper importante adicionar el jibnore cuando adicionamos jibnore estamos trabajando visual basic nada de nada de java guaca la java entonces vamos a decirle aquí visual studio y aquí si yo quiero le cambio el comentario del commit y simplemente o simplemente le digo commit changes ahí nos quedó el proyecto ahora vamos a nuestro visual studio en nuestra visual studio activamos la ventanita del team explorer en el team explorer le damos click al switch del manage connections y en este switch vamos a clonar yo le digo cloname que cloname este proyecto que lo voy a llamar flowers back dos en donde lo voy a clonar voy a cambiar aquí la ruta ad simplemente y el proyecto lo debo de llamar como flowers dos back llámenlo así para no tener líos realmente se puede llamar diferente pero me gusta que se llamen igualito ahí está que hemos clonado no eso está vacío si yo le digo flowers back dos me dicen no hay soluciones ahora sí vamos a decirle file new vamos a crear un nuevo proyecto este nuevo este nuevo proyecto va a ser diferente no vamos a hacer este nuevo proyecto ya no es cross path como vamos a hacer el backend empezamos haciendo un proyecto web y las plantillas han cambiado vamos a decir que vamos a crear una aplicación asp p.net web application ahí está ahora ¿cómo vamos a llamar a la aplicación? la vamos a llamar flowers back dos ahora ¿en qué ruta lo vamos a clonar? súper importante que sea la misma ruta de clonación que en mi caso fue el disco de users zulu source repos hasta ahí aquí ya aparece la carpeta flowers back to uno se siente tentado a darle doble clic ahí no les pasa pero no eso está ahí nomás no se entierren que les funciona pero luego ya no no les clona queda mal armado el proyecto ahí está ahora esto era lo que yo les decía asegúrese tener su cuenta de Azure ahora si ustedes ven acá yo aquí ya la tengo referenciada tengo de hecho yo tengo varias cuentas con Azure tengo una que es del trabajo mío juan.zuluaga.globstudio.net y tengo otra que es jzuluaga55 Hotmail yo utilizo Gmail para todo pero hay algunas cositas que por desgracia me toca usar la cuenta que no me gusta listo entonces por eso yo les dije tengan una cuenta de Hotmail y otra cuenta de Gmail la cuenta del ITM es de Dominion Hotmail ¿qué significa eso? voy a entrarme con esta cuenta voy a entrarme al Azure voy a abrir aquí una ventana incógnito porque la otra la la otra la tengo con la empresa vamos a entrarnos a esta página Portal Azure cuando ustedes entran a Portal Azure entonces él les dice bueno logueate pues les voy a decirle aquí que me voy a loguear con jzuluaga55 arroba hotmail .com y el password pues obviamente le ponemos el password que ese si no se lo voy a decir ahí está entonces aquí voy a loguearme aquí le pongo mi password el password es no me lo sé ahí está hago mi logueo ahora mi cuenta de Azure ya tiene un saldo en dinero o sea Azure cobra por lo que tú uses eso es un concepto importante tú no tienes un valor fijo en Azure me explico si yo configuro un servidor y dos bases de datos eso tiene un precio si yo configuro un worker role y un servicio de notificaciones hub eso tiene otro precio o sea uno a medida que va agregando servicios eso va digamos aumentando la tarifa mensual ustedes estarán preguntando eso y dicen bueno coño yo donde me voy a sacar plata para meterle a Azure fácil ustedes como estudiantes con su cuenta incluso lo pueden hacer con su cuenta del ITM con su cuenta del ITM van a entrar a Azure y él les da de entrada les da no sé creo que son 25 dólares para o un mes lo que se les acaba primero de evaluación en Azure esos 25 dólares bien administrados les van a durar todo lo que necesitan ahora y si se nos acaba el mes pues paisa somos crean otra cuenta con otro correo y listo y ahí tienen otros y ahí tienen otro mes y otros 25 dólares listo vamos a ver yo no sé esta vaina porque se me está demorando tanto hoy está como que jodito el internet entonces voy a ver entonces si me conecto con voy a conectarme porque necesito que esto me camine rápido hoy si ve estábamos como estábamos de bien con este internet y ya y ya nos hizo la judía voy a conectarme entonces con voy a conectarme con mi plan de datos para poder porque si no esto no nos va a caminar muchachos listo voy a conectarme pero si funcionara vamos a ver si no esto no me va a caminar así a ver como le digo yo esto a ver si le digo modo avión y si le digo desactivado no me refresca esto tiene su lío esperemos a ver no no creo a ver saquémosle el cable y aquí tengo mi wifi y ya se pega esperemos un momentico voy a epa porque no me encuentra mi red va de nuevo esperemosle aquí un tantito a ver si esto estamos ahí está aquí aparecí voy a conectarlo por acá porque si no nos vamos a morir de hambre con esta red listo vamos a ver si no estoy mal esto ya debería loggear ahí está entonces voy a entrar aquí al portal de Azure ahora si observáis él acá me muestra esto le va a parecer diferente a cada persona porque ahí aparece como las cositas Azure es como un rompecabezas uno va armando las piecitas que uno va necesitando ahora aquí me dice que yo tengo un crédito de 127 dólares yo tengo una cuenta me renuevan un crédito de 150 dólares cada mes ustedes pueden activar con un crédito de 25 dólares el que le dan el mínimo tienen para hacer eso simplemente ustedes al entrar acá con una cuenta que no tenga crédito al ustedes crear un servicio les dice si usted quiere iniciar su trial dice si inicia el trial y lo pueden crear en el peor de los casos no crean el servicio sino que se pegan a los servicios que yo voy a crear listo pero es muy bueno que cada uno de ustedes pueda hacer el ejercicio completo crear su propio API crear ahora para el momento de la práctica yo si le voy a exigir que usted cree su propio API yo le voy a dar dos opciones o crear los servicios en Azure o crear los servicios en otro servidor ya usted verá que escoge pero si es importante que usted separe una platica que usted va a necesitar para comprar un dominio y necesita pagar un hosting este semestre es condición del curso si estamos hablando programación distribuida es imposible que yo no monte ningún servicio listo ok ahí se les van a ir por ahí son 15 y 7 para el 22 dólares mínimo que tienen que gastar por mes listo ahí está 15 dólares por año y 7 dólares por mes o en Azure puedes montarlo con una cuenta gratuita listo ahí estamos entonces vean que yo aquí tengo como 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 no y también hay dominios gratuitos en Zoom hay muchos servicios en los cuales se puede montar pero este semestre si le voy a exigir que ustedes monten sus servicios ahí estamos este es mi portal de Azure simplemente les quería mostrar como aparece el crédito de una persona por ejemplo yo aquí digo que tengo 127 y si le doy click acá esto es muy chévere porque él me muestra una proyección de cuánto me va a durar a mí la plata y dependiendo de lo que yo tenga configurado él me dice vea usted tiene una cuenta de eso ahora esto es muy bacano en Azure porque cuando uno monta un proyecto empresarial él dice usted se va a gastar según esto me dice como voy yo a final de mes me voy a gastar 94 dólares ya que antes me van a quedar me van a quedar me van a quedar sobrando platica listo ahí está ahí está lo de la cuenta a mí me están restableciendo como costos como si fueran los minutos los dos al doce el doce es que me restablecen aquí dice dos doce hasta el otro doce me restablecen y me ponen otra vez el dinero vea que él aquí hace una proyección esto es muy chévere listo ok ahí está y si nos entramos aquí al si nos entramos aquí a la cuenta del Azure me muestran los servicios ah que les decía yo Azure es extremadamente chévere ¿por qué? porque suponete que digamos un sistema de matrículas de la universidad ¿cuándo trackeará un sistema de matrículas de una universidad? ¿en qué momento? hay dos momentos en los cuales una universidad tiene un boleto muy grande que es cuando yo estaba iniciando semestre el resto de semestre los servicios son que entonces uno puede configurar el Azure uno le dice trabaje con una máquina básica todo el año pero cuando llegue a ciertas épocas del año usted montenme una máquina más poderosa o el virtualízese entonces Azure tiene una cosa que se llama escabilidad y esa escabilidad puede ser programada o por reglas por ejemplo yo en la empresa tengo unos procesos unas colas que procesan unos mensajes y yo le digo a cada que la cola tenga 10 mensajes tenga yo 10 jobs monte otro servidor y eso automáticamente me suba y me baja servidores o sea que yo siempre tengo un muy buen nivel de desempeño y Azure ¿qué me cobra? lo que yo use lo que no use no me lo cobre es un nuevo concepto y lo vamos a trabajar y es muy fácil de manejar y vamos a empezar con lo básico de Azure bueno desde aquí volviendo abrí por ahí otra cosa abriendo el proyecto entonces mira que aquí hay una cosa que dice Application Insights se lo voy a quitar porque si no esto me genera por allá otras cosas los Application Insights son muy buenos ¿por qué? ellos me dicen quién ha usado la aplicación cuántas veces han habido consultas yo le puedo colocar yo le puedo colocar a mi aplicación ya estadísticas de uso ver cuál es la opción que más usan la opción que menos usa cuántos errores ha tenido mi aplicación cuántos crash ha tenido eso ya es un nivel de poder consultar la aplicación cómo va pero el momento lo voy a dejar así voy a dejar mi cuenta entonces usted va allí hace su vuelta y vuelve aquí y configura su Azure ahí está ok ahí vamos luego de esto el que nos dice bueno tú qué vas a crear y aquí tenemos varias opciones entonces aquí las opciones sigamos nuestro pastelito aquí qué le vamos a decir vamos a decirle por el momento que vamos a crear una aplicación MVC nada de Webforms eso es viejo todavía hay mucha cosa en Webforms pero la idea es que siempre trabajemos con tecnologías nuevas lo viejo hay que saberlo para darle mantenimiento y vamos a marcarle Web API entonces el principal es MVC y le marcamos qué Web API ahora él nos dice que qué clase de autenticación vas a usar tenemos varias opciones sin autenticación Individual User Accounts Word and School Accounts o Windows Authentication Windows Authentication es si nos vamos a pegar al directorio activo Word and School Accounts es si yo tengo otro servicio que me provee la autenticación sin autenticación o tenemos esta que es Individual User Accounts o sea vamos a utilizar la seguridad integrada de Visual Studio voy a dejar esta para este proyecto yo podría marcar No Authentication y él me va a mostrar porque no voy a usar esas clases ¿por qué lo marco? lo marco para que el proyecto me lo cree con Entity Framework si no se lo marco después me toca hacerle agregarle unos nuggets y agregarle otras cosas para que funcione y este es el punto Host in aquí aparece Microsoft Azure y dice Host in the Cloud ¿qué significa eso? de una vez antes de crear el proyecto estamos esa casi de una vez antes de crear el proyecto estamos preparando la aplicación para la publicación que es un concepto nuevo ¿y cómo lo vamos a crear? lo vamos a crear como un Application Service o lo vamos a crear como una máquina virtual por el momento vamos a marcarlo como un Application Service cuando le digo aquí Application Service ¿y qué va a hacer? ¡pum! me lo va a crear de una vez en Azure de una vez me va a tener me va a dejar todo listo para la publicación o sea que va a ser muy fácil de una vez desde la creación del proyecto estamos integrando cómo lo vamos a publicar y nos estamos quitando ese sanbenito de la publicación luego yo les explico cómo publicamos en un servicio tradicional de Hosting se van a dar cuenta ahí es cuando ustedes van a adorar y van a querer más les va a hacer falta a Azure Hosting entonces él nos dice bueno ¿cómo vas a llamar la aplicación? entonces él dice yo la voy a llamar Flowers Back este nombre tiene que ser único por eso él me le pone esos números si yo le quito esto ¿él qué hace? va y valida que ese nombre no lo hayan usado entonces ya no van a poder usar este porque ya lo use yo listo ustedes como lo tienen que llamar ahora yo le voy a llamar Flowers Back 2 yo le voy a llamar Flowers Back 2 ¿por qué? porque yo si necesito hacer esto una vez por cada grupo listo ahora después nos dice subscription dice Visual Enterprise esa es mi suscripción la suscripción que yo tengo tengo una suscripción de desarrollador de Visa a ustedes les aparecerá la suscripción de evaluación trial no sé qué cuando la creen después dice ¿dónde lo vas a crear? ¿en qué grupo de recursos? y yo aquí tengo unas cosas que son unos grupos de recursos entonces yo aquí tengo un grupo que se llama Sayajins porque así se llama mi grupo de trabajo Juan de